No lo voy a negar, me dio un poquito de miedo cuando me enteré que busquiese otro planeta, pero ¿a quién no le daría? ¿no? Pero bueno, gracias a una prueba de matemática, no, no quiero ver eso, un gat, una chica de trenzas, ya... Tal vez el niño humano llamado Vladi tenga razón, pero bueno, mejor las conto desde el inicio. Mi perro es un extraterrestre.